RAP de membrillo y queso de arzúa con garrapiñadas Ingredientes Vision Raps espelta y avena Cacahuetes garrapiñados Membrillo artesano Y queso de arzúa Ulloa Sobre Vision Raps espelta y avena colocamos una loncha de queso de arzúa Ulloa Sobre esta ponemos el membrillo Ahora colocaremos el ingrediente secreto Los cacahuetes garrapiñados Que le darán un toque crujiente muy especial Cerramos el wrap con cuidado Y lo pasamos por la sartén hasta que esté dorado Y el queso se funda ligeramente Ya está listo nuestro delicioso postre de invierno Si te gustó no olvides dar like Comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta